Los llevamos para el parque para que todos disfruten allá. El congreso para el barrio. Y también, y también, apreciados amigos, ahora vamos a salir uno a uno y le vamos a remover la placa de la boleta. Uno a uno. Para que ustedes estén tranquilos. Entonces, muchachos, les pedimos espacio y en orden para poder entregar la placa, ¿sí? Reiteramos, para todos. Todavía no, ¿está bien? Todavía no, muchachos. Vamos a organizar la jurorística para poder devolver la placa. Quiero que me entiendan que no es culpa del empresario, que no es culpa de la alcaldía, que no es culpa mía. Jesús vive aquí, no quiere cantar porque se embarra en los zapatos. Eso es lo que pasa. Le agradezco enormemente al señor del sonido. Al señor del, al señor del sonido. Le agradezco porque el señor nos dice, yo pongo sonido para que cante. Y el señor le escribió y dijo, no, que me pago en los zapatos. Esa es la actividad de la realidad. ¿Sí? Me da pena con ustedes. Lo lamento mucho. Les pido toda la comprensión del mundo. Ya vamos a establecer la jurídica, les vamos a devolver la placa y nos vamos para el parque a disfrutar con esto. de la unión que cumpla, y la ofensa de esta feo de siniestas. Volvemos a reiterar, apreciados amigos, Jesse Uribe canceló este evento, no fue con nosotros, Jesse Uribe miró las condiciones y dice que no puede cantar, pero aquí mi amigo Nesson dice que sí puede, entonces les estoy dando la cara, les estoy dando la cara y vamos a elevar acciones jurídicas para mirar la condición en que se hizo encontrar con el señor Jesse Uribe que le da pena y le da cosa, embarrarse los zapatos para cumplir la tarjeta de San Antonio, pero lo que estoy diciendo, apreciados amigos, es que Jesse Uribe y su grupo de producción son unos pantones y le ha faltado el respeto a la comunidad de San Antonio. Esto es lo que sucede en el municipio de San Antonio, como lo acaba de manifestar el alcalde Jorge Iván Vázquez, ha dicho que Jesse Uribe canceló su presentación, su concierto. Vamos a devolver la plata y nos vamos para el parque. Te van a devolver la plata tamén vino.